La unidad de gestión desconcentrada Maldonado 11 comunica a vecinos de la zona comprendida entre las calles Buenos Aires, Roosevelt, Río Branco y Francia de Punta del Este que el día 25 de mayo se verá afectado el abastecimiento de agua potable entre las 8.30 y las 13 horas por trabajo de mejoras en la red de distribución. En caso de lluvias intensas se reprogramarán las tareas. Se recomienda que en caso de registrarse interrupción total del servicio se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire y una vez restablecido el servicio se proceda a dejar correr por unos instantes el agua a efectos de eliminar la turbiedad residual que se pueda generar debido a la despurización del sistema de abastecimiento. De registrarse algún otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio se solicita requerir asistencia a través del teléfono de atención de reclamos del organismo 0800-1871 o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales del organismo. Se aprovecha la ocasión para solicitar a la población que ante cualquier pérdida en las vías públicas u otro tipo de problema que se constate en el servicio prestado por el organismo se curse la comunicación respectiva a través del 0800-1871 o por whatsapp al 091-001871.